Pero la condición de lealtad al principio, de valores éticos y morales de la Cuarta Transformación nos obliga a no ser tibios, a no ser cobardes, a darle la cara a México porque nosotros no somos serviles de hombres, creemos, tenemos fe en que lo que estamos haciendo es lo correcto y si no lo fuera, enmendará la plana a la autoridad a quien corresponda pero este grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores mexicanas y mexicanos, no más fraudes electorales, no más privilegios, no más democracia simulada no más triunfos electorales, haiga sido como haiga sido ¡Mexicanas, mexicanos, democracia plena!